El mexicano Israel Ornelas nunca se imaginó que de ser botones en un hotel de Cancún, se convertiría en el primer propietario mexicano de un viñedo en Niágara, Onda Lake, especialmente en producir el exquisito ice wine o vino congelado. Tenemos 30 años con Reuter Farms aquí en Niágara, Onda Lake, y estas prensas que están aquí atrás son para el ice wine, el vino de hielo, las cuales estas prensas son importadas de Italia, y se elabora el hielo en enero, cuando baja la temperatura, menos 10 grados centígrados. Hacemos vino de hielo con uva roja, con uva blanca, verde. Reuter Farms es uno de los más grandes viñedos de Canadá, productor de uva para el consumo de la región y exportación. Con 121 hectáreas de 27 variedades de uvas, esta empresa familiar produce 1,500 toneladas de uva al año para consumo de la región y para exportación a China, Estados Unidos y otros países. La empresa Reuter Farms forma parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que lleva operando desde hace 43 años como ejemplo de migración temporal, legal y ordenada. Comenzamos con 20 hectáreas, ahora ya tenemos 100, 27 variedades de vino, de uvas, y bueno, gracias a la mano de obra mexicana, que ahora tenemos dos trabajadores, estamos contemplando tener más el siguiente año. Los ice wine, o vinos de hielo, son los vinos canadienses más conocidos por su dulzura única y exquisita, que los ha convertido en líderes entre los vinos dulces del mundo entero. Esta granja, como las 800 en todo Ontario, que emplean temporalmente mano de obra mexicana, enfrentará a partir del 1 de enero de 2017, el aumento del salario mínimo de 11.40 dólares la hora a 14 la hora, es decir, un incremento de 22.8%. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.